Consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María 6 de Febrero En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh Virgen María, Madre de Misericordia Poderosísima, Reina del Cielo y de la Tierra De acuerdo con tu deseo dado a conocer en Fátima, me consagro hoy a tu Inmaculado Corazón Te confío todo lo que tengo, todo lo que soy Reina sobre mí, querida Madre, para que sea tuyo en la prosperidad y en la adversidad En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte Corazón compasivo de María, Reina de las Vírgenes Vela por mi mente y mi corazón Y presérvame del diluvio de impurezas que tanto lamentaste en Fátima Quiero ser puro a semejanza tuya Quiero espiar los muchos crímenes cometidos contra Jesús y contra ti Quiero invocar a este país y al mundo entero La paz de Dios en la justicia y la caridad Consciente de esta consagración Prometo ahora esforzarme por imitarte Mediante la práctica de las virtudes cristianas Sin tener en cuenta el respeto humano Me propongo recibir la Sagrada Comunión El primer sábado de cada mes Y ofrecer diariamente Cinco decenas del Rosario Con todos mis sacrificios en el espíritu de penitencia Y reparación Amén Yo pecador Renuevo y ratifico hoy en tu corazón Oh Virgen Madre Inmaculada Los votos de mi bautismo Renuncio para siempre a Satanás A sus pompas Y obras Y me entrego enteramente a Jesucristo La sabiduría encarnada Para llevar mi cruz en pos de Él Todos los días de mi vida Y ser más fiel a Él Que nunca antes Reina del Santísimo Rosario En presencia de toda la Corte Celestial Te escojo este día como mi Madre y Señora Te entrego y consagro a ti y a tu corazón inmaculado Como a tu hijo y esclavo del amor Mi cuerpo y mi alma Mis bienes tanto interiores como exteriores E incluso el valor de todas mis buenas acciones Pasadas, presentes y futuras Dejándote a ti el pleno y total derecho De disponer de mí Y de todo lo que me pertenece Sin excepción Según tu beneplácito Para mayor gloria de Dios En el tiempo y la eternidad Amén Inmaculado Corazón de María Sed la salvación del alma mía Inmaculado Corazón de María Sed nuestra salvación Así sea